Hola amigos, mi nombre es Ovi y en este día vamos a tener una pequeña cosecha acá en el huerto. En primer lugar vamos a cosechar este primer brócoli. Como se pueden dar cuenta, la cabeza ya está formada, ya muy pronto se va a comenzar, aquí ya se comenzó a abrir. Quiere decir que si no lo cosechamos rápido va a subir a flor, entonces cosechémoslo. Y vamos a cosechar, vamos a ver qué más tenemos. Como solo estoy usando la cámara de un lado, voy a cortarlo solo acá con la tijera. Aquí ya lo corté, miren, miren esta chulada de brócoli. No es tan grande, pero algo es algo, ¿verdad? Esto va directamente para mi hijo, a mi hijo le encantan los brócolis y este es para él. Vamos a ponerlo de aquel lado. Miren, y como se dan cuenta acá en este brócoli, yo no corté toda la mata, yo dejé este pedazo acá. Lo que va a pasar acá, que en estos pedazos de acá, como se pueden dar cuenta, es donde sacan los brocolinis, se llaman. Entonces, no hay que cortar toda la mata de una vez, hay que esperar un poco para poder sacarle tal vez unas dos cabecitas más pequeñitas. Pero va a ser algo, ¿verdad? Algo es algo, hay que tratar siempre de maximizar la cosecha. Y a la hora, cuando ya estas cabecitas de acá crezcan, ya las voy a cosechar. Voy a cortar la mata de acá. Voy a trasplantar esta menta que tenemos acá. Porque ya saben lo que dicen, que la menta no se puede poner en suelo directo porque es muy invasiva y no queremos que se nos llene el huerto en menta, ¿verdad? Queremos menta, pero no mucha menta. Entonces, que se quede acá de este lado. En este momento, me voy a pasar a ver qué más tenemos. Aquí estoy remodelando, arreglando el huerto. Parece que tenemos un poco así de desorden, pero no pasa nada, ¿verdad? Entonces, miren, acá tenemos unas cebollas, cosechamos unas cuantas cebollas. Acá la ventaja de, en esta maceta, me salió una ruda sola y tengo unas capuchinas acá que fueron afectadas por el gusano minador. Pero igual, salieron voluntarias, tienen que aguantarse. Entonces, miren, cosechamos cebollas. Miren, buen tamaño de cebolla, me encanta, me gusta el tamaño. No es tan grande. Vuela cebolla, huele fuerte cebolla. Miren, aquí tenemos otra. Vamos a cosechar más, a ver cuántas salen. O de hecho, vamos a cosechar unas cuantas. Miren. Tenemos unas. Vamos a dejar unas cuantas que no necesitamos todas, solo vamos a cosechar las más grandes. Vamos a cosechar esta también. Estas cebollas las vamos a poner a curar, que se sequen bien para poder guardarlas y tenerlas más adelante. Mucha gente me pregunta cuándo se cosechan las cebollas. Miren, así en este caso, así como acá, la cebolla ya se podría, ya podría ser cosechada. La cebolla se puede comer en todo su tiempo, menos cuando está en semilla. Entonces, así como acá, las cebollas ya no van a crecer más porque ya comenzaron a salirse de la tierra. Pero igual, no necesitamos muchas. Entonces, pienso que con cuatro cebollas, más que suficiente para una buena comida. Entonces, vamos a dejar estas cebollas acá. No, tenemos más cebollas. Acá tenemos estas cuantas. Y de este lado tenemos más para allá. Y ayer compré más plantines. Vamos a estar trasplantando. Allá tengo más sembradas. Pero ahorita vamos a, solo vamos a cosechar unas cuantas. Vamos a cosechar un poco de remolachas. Veo que ya, ya se están, ya se están saliendo de la tierra. Miren cómo están. Entonces, no se ve por, no lo enfoque de la cámara. Pero miren, cosechamos unas remolachas. Miren este remolacho. No crecieron mucho, no sé por qué. Les faltó agua, fue lo que pasó. Les faltó agua porque, como me pasé el huerto de macetas. Me pasé este huerto que lo tengo directo. Y no tengo mucha agua ahorita porque no. Aquí no tenemos agua potable y no ha llovido. Entonces, tengo que hacer regarla con agua de pipa que estamos comprando. Entonces, siempre estoy moderando el riego. Pero miren, por lo menos tuvimos una buena cosecha. Una remolacha, betabel, betarraga. Como ustedes la conozcan, vamos a cosechar otra. Esta está mucho más pequeña. Pero igual, no me molesta que hayan salido pequeñas. A veces, sí, tiene una gran cosecha, a veces no. Pero miren, están pequeñitas, pero bien no las podemos comer. Aquí tenemos más, miren. Tenemos otra más. Vamos a ver si logramos conseguir más. Aquí solo tenemos cilantro. De este lado es cilantro, cilantro. Y vamos a cosechar esta también, ya que... Miren, una pequeñita. Pero igual no pasa nada. Aquí yo, si no estoy mal, yo me recuerdo, ve, había tirado zanahorias el 15 de enero. Y tenía cilantro, cilantro, y salió las zanahorias. Me imagino que aquí deben estar las semillas. Que cuando comienza a llover, van a comenzar a salir ellas mismas. Por el momento veo que esto sería suficiente para una comida. Tengo unas cuantas cebollas. Tengo unas cuantas remolachas y un brocolito. Vamos a poder hacer una buena ensaladita. Allá veo que tengo acelga. Pero ahorita no, no quiero cortar acelga. Entonces, por el momento, esta sería la cosecha del día de hoy, amigos. No fue mucho, pero poco es poco, ¿verdad? Miren. Voy a ver si puedo retener toda la cosecha. Esta fue la cosecha de remolachas. Aquí podemos poner las cebollas. Y ahí podemos poner el brócoli. Miren, cosecha de brócoli, remolachas, cebollas. Ok, amigos, se cuidan. Esta fue mi cosecha del día de hoy, sábado. Se cuidan. Adiós.